Música 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 No se debe de hacer un problema El que es un principio, no tiene falta de hacerse tema Pero el que hizo que tenía un problema con este tema Me gustaría que hay algo que me digas Para que te salen, que te papá nos da la gente Para hacer mi cargo de decirte a los grandes Cuando me voy a separar Cuando me voy a separar a mis hijos Mis hijos, hijo de él Tenía 7 años, voy a poner a 5 Había tenido que ser grande Y estuvieron a mi cargo durante 2 años Y lo recibo, me estás diciendo que tú eres buen padre ¿Sí? Mis hijos sonidoso de eso Se lo debes hacer Por eso cuando hablo con él No soy un ser, porque sé que lo debes hacer Claro, porque él con su abandono Te enseña a ti no a abandonar Si le digan lo que yo A mí siempre no creo que les pase Todos, todos Los que te rodean son maestros Tú ahorita estás siendo un maestro para nosotros Todos son maestros Basta tener los ojos para verlo así Pero ojo Y no hay maestros buenos ni a maestros malos No porque enseñen De la manera que a ti te hubiera gustado que te enseñen ¡Bienvenido a Mobile Legends! Mi papá era de los que necesitaba 5 segundos 5 segundos Hasta que el enemigo llegue al campo de batalla ¡Aplástalos! Todas las tropas desplegadas ¡Gracias! Sí ¡Si! ¿Llegas tarde? Solo ralentiza el tiempo. Un aliado ha sido asesinado. Me voy. Me lo bajé, me lo bajé, me lo bajé. ¿Y qué crees? Ya cuando vi volar el topedillo, dije ya era lo último, ya no yo madre. Pum, me dio. ¿Y qué crees yo a mis hijos nunca les he puesto una mano así? Entonces yo comprendo que mi papá, con sus vueltes, me enseñó a no golpear a mis hijos. Y me ha dado resultado, porque yo tengo buenos hijos, pues sin pegarles. Entonces también yo creí con la creencia, creí, de que yo iba a pegarles para ser buenos hijos. Pero fui aprendiendo con la vida que no, conocí gente que nunca le habían golpeado. Y que eran buenos padres. Y ahora con los hijos. Digo, ¿qué? Pues como decían, no leí, cuidaban, no leí. No leí, no leí, no leí. No leí, no leí. No leí. Pues ahí en el partido que me voy a pasar, ¿te lo veas? Me tiene que poner un sonido maestro, pero se leí. Que me voy a tener un stopper de obsidio, se leí a la maestra. Y entonces estás a ser víctima, y lo entendís, ya lo voy a decir bien. Y haces padre porque con tus mentes, hay sed en la maestra de mis hijos. Ya aunque yo no entiendo un poco, no se leí. No se leí a la maestra, no se leí a la maestra. 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 Nada que sí leí a la maestra, tampoco. Ahí voy. y entonces esas cosas son muy diferentes, es esa. ¿Vale? Ahora ya lo suelo con el comentario, ahora es el contraseño de los que hay en el mundo, en la ausencia, a lo único que hay en el mundo, y que hay que buscar a ese lugar, es un saludo. Y, lo que pasa es que hay que ver la otra parte que tiene que ser la otra. Es un saludo, 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 bien esos objetivos. O te conces, 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 o te conces... O te conces, o te conces. Ahora, ¿ya que tenemos esa parte? Porque algo muy fuerte al pasado aprendiste un chico, ahora visualiza quien vea ese lado. Y visualiza, el quizá real te va a doler, cuando vas a tener un chico. me voy y 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